En la ciudad de Comayagua también se ha celebrado este domingo un día especial conmemorando el Día de la Biblia, donde muchas iglesias están haciendo un recorrido en las principales calles. Primeramente, para ustedes, ¿qué representa este Día de la Biblia? Bueno, representa la presentación del mismo Dios en nuestro desfile. De hecho, este es un evento que está ya legalmente constituido en nuestro país y este día la Iglesia Evangélica está dando a conocer que Dios existe en Comayagua. ¿Hemos podido observar que andan bastantes representaciones de iglesias en esta caminata? Sí, sí, hay muchísimas, muchísimas ahora. Todos los que están en este sector, en este bloque, son pastores, incluyendo algunos que vienen con su respectiva iglesia allá en el fondo. Muchísimas gracias. Pastor, importante este día, ¿cuál es el mensaje de la población hondureña? Bueno, nuestro objetivo es darle a conocer a Comayagua la necesidad de darle el espacio a la palabra, la palabra que cambia, que transforma y que liberta. Es nuestro objetivo mostrarles que el día que la palabra llegó a nosotros, hubo un cambio y provocó vida nueva. Bueno, muchísimas gracias. Estas actividades van a continuar hasta llegar a la Plaza Central y así poder leer la principal palabra de nuestro Señor Jesucristo y otras actividades que tiene tanto la Iglesia Católica como la Evangélica en la ciudad de Comayagua. Con el video de mi compañero Samuel Palomo es mi contacto. Vamos a retornar con ustedes.